Música Hace poco estaba leyendo un libro de Cortázar, el gran escritor argentino, donde contaba que las novelas se ganan por puntos, mientras que los cuentos se ganan por knockout. Lo que pasa es que Cortázar era aficionado al boxeo y le encantaba hacer este tipo de analogía. En ese cuento él narraba que había una tía que le tenía un pánico tremendo a caerse de para atrás. Y entonces la gente no sabía por qué, la familia no sabía por qué. Empezaron a investigar y un sobrino se dio cuenta que en la cocina las cucarachitas se morían patas arriba. Entonces la familia lo que hizo fue suministrarle a la tía una cantidad de zapatos antideslizantes para tratar de superar este miedo. Yo no vengo a hablarles ni de Cortázar ni de literatura, sino que vengo a hablarles de la vida extraterrestre. Me preguntaba qué hubiera hecho Cortázar si hubiera decidido escribir sobre extraterrestres. Eso hubiera sido bastante interesante. ¿En qué pensamos cuando pensamos en vida extraterrestre? Tal vez algunos de ustedes conozcan estos personajes. Nadie escoge a sus vecinos, ¿cierto? Bueno, también hay otro grupo de personajes que son los extraterrestres carismáticos, muy tiernos, los más adultos. Aquí tal vez les haya tocado algunos de ellos. O los exploradores y guerreros espaciales. O qué tal este trío, esta tripleta. A mí me encantan estos personajes. Los malvados, los que vienen a invadirnos, los que nos van a devorar, los que nos van a acabar con el planeta. O qué tal estos otros, los superpoderosos, los protectores. Es mejor no hacerlos enojar, ¿cierto? Estos son mis favoritos. Los robots o los cyborgs, como el señor Darth Vader. Son mis favoritos porque tal vez sean ellos el futuro de la humanidad cuando vayamos a hacer viajes interestelares. Pero, ¿qué tienen todos ellos en común? Bueno, lo primero es que todos son de la ciencia ficción, ¿cierto? De la cultura pop. Y lo segundo es que todos tienen una forma humanoide. Entonces, ¿será que los extraterrestres son como nosotros? Preguntarse cómo es un extraterrestre no es una pregunta sencilla. Vamos a ver por qué. Primero habría que preguntarse si se repite la forma humana en el espacio. O peor aún, si la vida extraterrestre realmente existe. O peor aún, ¿qué es la vida? Bueno, para abordar este tema de qué es la vida, yo escogí esta imagen de la NASA que se llama una persona como nave espacial porque de todas las células que nosotros, los seres humanos, tenemos, nuestras células, la mitad no son nuestras. Son bacterias. La mitad de nuestras células. Este asunto de las células lo empezó, digamos, a proponer hace un poco más de 400 años, por allá cuando Galileo estaba apuntando con el telescopio a las estrellas, otros par de señores estaban apuntando hacia las cosas vivas y empezaron a proponer la idea de la célula. Y después de esta idea de la célula como unidad fundamental de todo lo que está vivo, en los animales hay células, en los árboles hay células, en los hongos hay células, las bacterias son células, todos los microorganismos son células, bueno, no todos. Vino este señor, Charles Darwin, que se dijo, bueno, listo, entonces, ¿cómo es el asunto de la vida en la Tierra? ¿Cómo cambia? ¿Cómo aparecen las especies? Y cuando ese libro le llegó a Alexander Oparin, un fantástico químico en Rusia, dijo, ah, Darwin no habló del origen de la vida, él habló de un charquito por allá que de pronto emergían cosas, yo voy a hablar del origen de la vida. Pensó en cómo era la atmósfera primitiva del planeta, cuáles eran los componentes y cómo pudo aparecer la vida. Y se escribió ese hermoso libro, El origen de la vida, y detrás de ellos, un reguero de más de 150 años hablando sobre la vida en la Tierra, desde un solo organismo planetario, como Gaia, hasta una red de ecosistemas. Bueno, esto ha sido un debate fantástico. El mayor show que tiene la vida sobre la Tierra es la evolución. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando queremos saber si hay vida extraterrestre? Cuando miramos hacia las estrellas y queremos descifrar si realmente puede existir la vida extraterrestre. Pues en el grupo de astrobiología en el que estoy, en el Planetario de Medellín, cordialmente invitados, en el grupo de astrobiología MEBA tratamos de dar una definición, a ver si nos ayudábamos un poco con esto. La definición era, primero, que la vida es el resultado de las propiedades emergentes de la materia. Y que, como resultado de las propiedades emergentes de la materia, la materia es la forma más compleja en estructura, en función, en interacciones, cuando la miramos en la vida. Piénsenlo bien, no hay absolutamente nada en el universo más complejo que una célula. Ningún ingeniero, ningún científico, ningún artista, ha podido recrear una célula que funcione como tal con todas sus interacciones. Un poco compleja esta definición, así que recurrimos más bien a la de NASA, que recogió un montón de científicos, los puso a conversar acerca del tema, y dijeron, no, la vida es un sistema químico capaz de experimentar evolución darwiniana. Ah, evolución darwiniana, 150 años de discusión acerca de la vida. Entonces, para reconocer lo que es la vida, tendríamos que ir a sus componentes básicos, los CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Con esos elementos se construyen todas las cosas que están vivas en este planeta. Absolutamente todo está hecho de CHOMS y de algunos otros elementos traza, principalmente de estos. El carbono, por ejemplo, es el rey de la química de la vida en nuestro planeta. El 50% de los elementos de nuestro cuerpo son carbono. Con el hidrógeno y con el oxígeno construimos agua. La vida es acuosa. Bueno, y otras moléculas orgánicas bastante interesantes. Y es que el agua, el agua no es cualquier cosa. El agua es la sustancia más rara del universo. Porque ninguna otra sustancia en estado líquido se le parece al agua. Pero también es la sustancia más abundante en estado líquido del universo. Así que la química de la vida es acuosa. Y lo mejor de todo, agua hay por todas partes. Solamente en nuestro sistema solar, creemos, hay entre unos 8 o 9 océanos subterráneos en algunas lunas. De agua, ¿cierto? Los géiseres de Encélados, por ejemplo, están expulsando permanentemente agua. Pero no solamente hemos visto agua en nuestro sistema solar. Hace poco observamos una galaxia en formación, un cuásar, a 12.000 millones de años luz de distancia. Cuando miramos en el espacio y miramos a mayor profundidad, estamos mirando también en el pasado. Decir que vimos una galaxia en formación a 12.000 millones de años luz de distancia, quiere decir que vimos una galaxia cuando era, como era, hace 12.000 millones de años luz. Y lo que encontramos es que tiene unas 12.000, perdón, unos 140 billones más agua que la Tierra. O sea que desde muy temprano en el universo había agua. O sea que hay agua por todas partes. Y llegamos a este punto tan interesante que es la ley periódica de los elementos. Nosotros la conocemos como la tabla periódica, ¿cierto? Pero es que esta ley es una ley que se cumple en todo el universo. Es una ley que tiene que ver con la estructura de la materia. Y para saber si puede existir vida extraterrestre, la respuesta la tienen las propiedades emergentes de la materia. Voy a poner un ejemplo para hablar de este asunto de las propiedades emergentes. Estos tres elementos, estos tres elementos, por ejemplo, el platino, el oro y el mercurio, me encantan. Estos son el sueño de los alquimistas. Si cogemos el platino, que tiene 78 protones en su núcleo, y le agregamos un solo protón al platino, inmediatamente lo convertimos en oro, con otras propiedades diferentes, con otro color distinto. Y si cogemos el oro, que ya tiene 79 protones, y le agregamos un protón más en el núcleo, lo convertimos en mercurio líquido, a las mismas condiciones planetarias, atmosféricas. Maravilloso. Esas son las propiedades emergentes. Con los mismos elementos aparecen nuevas cosas que no estaban antes. Eso pasa con el carbono. El carbono es un elemento súper especial. Como el carbono no hay nada más en la tabla periódica, porque con este elemento podemos construir la diversidad de moléculas que ustedes quieran. Es impresionante. Un ejemplo de lo que podemos construir con el carbono es la farmacia más compleja de todo el universo. Las proteínas. ¿Cuántas proteínas hay? Las que se imaginen. Pueden hacer transporte, pueden hacer una cantidad de cosas maravillosas, pueden hacer cosas como nosotros, los seres vivos. Y es que las proteínas que se construyen con el carbono son resultado de esas propiedades emergentes. Así como algunos escritores de ciencia ficción han planteado que el silicio, que está en el mismo grupo de la tabla periódica, tiene las mismas propiedades del carbono. Y entonces se podrían construir moléculas muy similares. Pero lo que hemos aprendido es que al silicio le gusta fabricar polvo, rocas, planetas. Entonces esta combinación es chévere. Un sustrato donde el carbono se pegue y forme cosas vivas. Un juego de niños, ¿verdad? ¿Construir una célula? Tal vez sí. Si nosotros cogemos una botellita con agua, le echamos una cucharada de aceite, ¿qué pasa? El aceite se separa. Pero si lo tapamos, lo sacudimos, otra vez el aceite se separa. Pero en la superficie van a quedar un montón de burbujitas de aceite que atraparon por dentro agua. Tal vez así apareció la vida en la Tierra. Unas burbujitas de aceite que atraparon en su interior moléculas que interactuaron entre sí, separadas del medio ambiente. Ese puede ser el principio de la vida, pero también la vida para aparecer necesita energía. ¿Y dónde hay energía? Por todas partes, ¿cierto? Hay estrellas por todas partes. Y las estrellas son los verdaderos alquimistas del universo, porque las estrellas son las que fabrican los elementos químicos. Durante su vida o durante su muerte, los elementos más pesados. Durante su vida fabrican, los primeros elementos que fabrican son los chomps, los elementos de los que las cosas vivas estamos hechos. O sea, que hay elementos para fabricar vida por todas partes. Somos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan. Está sensible este control. Las estrellas ahora sabemos que cuando nacen, no nacen solas, lo normal es que tengan planetas a su alrededor. Así que esta noche, cuando salgan y vean la noche estrellada de Medellín, como todas las noches estrelladas de Medellín, así lleno de estrellas, ¿cierto? Piensen que lo raro es que esas estrellas no tengan planetas. Porque la norma sería que casi todas tengan planetas hechos de silicio. Aquí hay dos imágenes de extraterrestres en la cultura pop, de dos películas que me encantan. Una es Avatar, de James Cameron, y la otra es Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg. Y nuevamente aparece la forma humanoide de los extraterrestres. Déjenme contarles una historia. Estos son mis abuelos maternos, mi abuelita Margarita y mi abuelito Gustavo. Mi abuelita Margarita tenía un dicho muy sabio. No, mijo, eso es más viejo que el uso de andar parado. Uy, más viejo que el uso de andar parado. ¿Cuánto será eso? Bueno, ellos eran dos generaciones atrás. Dos generaciones atrás. Pero si quisiera ver mis abuelos más atrás, digamos unas, no tan atrás, digamos unas 17 mil generaciones, abuelos tras abuelos, tras abuelos, tras abuelos, encontraría que esos humanos ya tienen una forma distinta. Y entonces nosotros los llamaríamos de una especie diferente. Pero si seguimos mirando nuestros abuelos mucho más atrás, vamos a encontrar a la culpable del uso de andar parado, nuestra abuela Arti. Hace seis millones de años, 150 mil generaciones más o menos atrás, este primate fue capaz de bajar de los árboles y caminar por las praderas, pero le gustaba más andar en los árboles. Bueno, parece que tenía cuatro manos. ¿Ustedes qué harían con cuatro manos? Uno comiendo, jugando Xbox con las dos manos de abajo. No, no, estudiando, haciendo otras tareas. Pero ya eran muy diferentes. Y si seguimos esta historia hacia atrás, mirando cómo eran nuestros abuelos, encontraríamos que esta sería la abuela, no solamente de todos nosotros, sino de todos los gatos, los perros, las ballenas, los murciélagos, de todos los mamíferos. Bueno, esta es una historia muy interesante porque, en esa línea de la vida, Charles Darwin, en 1859, cuando publicó El origen de las especies, hizo este dibujito, lo esbozó y dijo, vea, es que todas las cosas vivas en este planeta tenemos un mismo origen, estamos emparentados, somos primitos, hermanitos, tíos lejanos, y creo el árbol de la vida. A mí me gustaría mostrarles este otro árbol de la vida, que es el de una bióloga estadounidense, y una bióloga marina que se llama René Campbell, en el cual representa que ese tronco de la vida es una cadena de ADN. Y es que es el ADN el que nos emparenta de alguna manera, porque ahí se empaqueta toda la información. Pero resulta que, ¿cuántas formas hay en este planeta de la vida? La vida ha experimentado cualquier suerte de cantidad de formas. Así que, a la pregunta si se repite la forma humana en otra parte, preguntémonos cuántas veces se ha repetido aquí en la Tierra. Pájaros, mamíferos, bacterias, honguitos. Este grupo de organismos, los primates, son los que se inventaron la forma humana. Ni siquiera fuimos nosotros, los humanos, que nos creemos tan originales. Entonces, ¿será que hay extraterrestres que puedan usar guantes de boxeo o zapatos antideslizantes? ¿Se repite la forma humana en el espacio? Bueno, esa es una pregunta bien compleja. Porque si lo pensamos bien, tendríamos que decir, bueno, la vida en el espacio es posible que se dé. Hay todas las posibilidades de que esté sucediendo la vida en el espacio. Pero que se repita de la misma forma es muy improbable. Es muy improbable. De hecho, tal vez la vida en este momento solamente esté ocurriendo aquí en nuestro planeta. Tal vez sea el primer planeta donde está pasando. Así que, parafraseando a Karzagan, el día que se extinga el último jaguar de la Tierra, se extinguirá el último jaguar del universo. Muchas gracias. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!